Bueno, nos vamos a meter en la primera comunicación del día de hoy y tiene que ver, bueno, en principio a ver cómo va a tomar la provincia y cómo se ha tomado desde la provincia también los anuncios del día de ayer del presidente Alberto Fernández. Obviamente hoy va a estar la conferencia del gobernador Axel Kicillof y veremos bien más en detalle qué es lo que sucede con ello, pero la tenemos en línea a la ministra de Gobierno, Bonerencia, Teresa García, quien ya saludamos aquí en el aire de la radio pública de la provincia. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está? Matías Sáez, Vanessa Ábalos, la saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, en principio, ¿cómo vio el mensaje del presidente el día de ayer? Bueno, me parece que manifestó, como estamos todos, una enorme preocupación por el cinto de casos y definió algunos lineamientos para poder sostener estos días este crecimiento, a ver si se lo puede limitar. Así que, bueno, con mucha atención, hoy, dentro de un ratito, que el gobernador Kicillof va a dar más precisiones respecto de la provincia de Buenos Aires. Y insisto con esto, con muchísima preocupación por el crecimiento. Digamos, hay que ver si todas esas medidas, cómo ocurren con cada momento de esta cuarentena, dan resultados, se baja la cantidad de casos, porque han puesto a todo el país en estado de alerta, ¿no? Exactamente. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días. Vanessa Ábalos, la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en este sentido, ahí un poco usted lo mencionaba, ¿no? La situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué balance o cómo vienen ustedes viendo estos números que realmente preocupan? Y en función de esto también, ¿cómo se va a continuar trabajando, intuyo yo, con el refuerzo de lo que tiene que ver con el plan de vacunación? Bueno, el plan de vacunación, muy bien. Esto lo vemos todos los días. Ayer hubo vacunación récord, 82.000 casos, 82.000, perdón, vacunas aplicadas. En la medida que tengamos una mayor cantidad de vacunas, aumenta el ritmo de la vacunación. Ya llegamos cerca de 1.600.000 dosis aplicadas. Estamos a la espera también de que se den más vacunas la semana pasada. En el día de, antes de hacer, creo ya no recujerlo, pero hace dos días, se liberaron cerca de 145.000 turnos. Vamos a ver ahora con la llegada de vacunas cuántos turnos más para la semana que viene, pero esta semana ha sido muy intensa la vacunación. De hecho, se han multiplicado algunos puntos de vacunación en la provincia. ¿Tiene ya más o menos, sabiendo cuántas vacunas van a estar llegando en los próximos días, o eso todavía depende de cómo haga después la distribución en el gobierno nacional? No, depende de la cantidad de vacunas que lleguen. La distribución que hace el gobierno nacional de vacunas es en relación a la cantidad de población de cada provincia, de cada distrito. Y así mismo, refleja la provincia de Buenos Aires hacia sus municipios. En relación a la cantidad de población, obviamente es más numerosa el conurbano, y además, ya lo ha dicho el gobernador Kicillof, tenemos gran cantidad de distritos del interior con una alta vacunación en la población de riesgo, que son más de 60, más de 80, y más de 60 con enfermedades preexistentes. O sea, que la apuesta de la provincia de Buenos Aires justamente es vacunar lo más rápido posible antes que empiece la ocasionalidad invernal a la mayor cantidad de población de riesgo, que son estos sectores que mencionan. Teresa, le consulto por algo que generó un poco de polémica en el día de ayer, y que no se terminó de entender bien por qué se había tomado esa decisión. ¿Qué pasó ayer en el estadio Ciudad de la Plata, en el estadio único, en donde, bueno, en principio se había postergado la vacunación, después se reactivó, ¿qué fue lo que sucedió allí? No, no, simplemente se había comunicado oportunamente que iba a haber un día de postergación en la vacuna, bueno, algunos recibieron, usted sabe bien que la aplicación está saturada realmente, porque tenemos mucha cantidad de gente que ingresa, a algunos les llegó la comunicación y a otros no, así que cuando hubo el primer reclamo por parte de las personas que estaban en el dictado de vacunación del día de ayer, se retomó inmediatamente y se subsanó. Ministra, y hablando un poco en términos, ya también haciendo, si se quiere, un análisis político del rol que está teniendo la oposición, ese comunicado que sacó hace un par de días, ayer Patricia Bullrich con declaraciones del estilo, vamos a resistir, resistir Patricia Bullrich. Pero la verdad, mire, si no fuera dramático que un dirigente político en medio de esta situación grave de contagios, que no es solamente en nuestro país, es en toda la región, miremos Chile, miremos Uruguay, Brasil, si no fuera dramático que un dirigente político no ejerciera su responsabilidad, como dirigente político aún de la oposición, de tratar de cuidar la salud de la población, de colaborar con el gobierno, porque en este momento se trata de colaborar con el gobierno, sería dramática esa... Perdón, sería graciosa esa opinión. Resistir a qué, si lo que se está llevando adelante es un plan de vacunación intensivo en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y las medidas que se toman fueron medidas muy cuidadas por parte del gobierno nacional, lo que anunció ayer el presidente de la Nación, para no impactar sobre la producción y el trabajo, pero sí tratar de retrotraer el virus a una curva más aplanada. Hoy tenemos una curva ascendente, una curva que es casi una pared, y me parece un acto de irresponsabilidad que la dirigencia política del partido que sea no esté viendo esto y accionando en consecuencia. Es más de las especulaciones a las que nos tiene acostumbrados el sector de los votos. Sí, lo que analizamos aquí hace un rato es una especie de doble discurso también, porque por un lado en distintos municipios se han tomado medidas restrictivas desde antemano, incluso en otras provincias también, como en el caso de Mendoza se han tomado estas medidas, pero después firman un comunicado en donde dicen, bueno, no estamos de acuerdo con las medidas restrictivas, pero digamos... en el mismo momento que se firmaba el comunicado en una mesa de Palermo, no sé si era un bar, un restaurante, muchos dirigentes políticos de la oposición, algunos de esos mismos dirigentes volvían a su provincia a proponer medidas más que restrictivas, incluso en la provincia de Buenos Aires. Gali, que es intendente del PRO, Garro, que es intendente del PRO, tienen medidas más que restrictivas, más que restringe la provincia. Así que... ¿Pero por qué? Porque tienen la responsabilidad de gobernar su distrito, porque tienen la responsabilidad de la gente que vive en su distrito. Quizás para algunos dirigentes que ejercen el rol de oposición desde los sets de televisión o desde algunas mesas de reunión es menos comprometido, porque total que no le tienen que dar la cara a las personas que van a andar en busca de una cama o en busca de una vacuna. Entonces me parece que lo que hay es una no responsabilidad con la situación que estamos viviendo que a veces toma carácter de comedia, digamos, porque decir que van a resistir o que va a resistir a una política de cuidado de la salud de la población realmente es una comedia. Teresa, sí, obviamente entiendo que no es a las nueve veces en el momento en el cual el gobernador brinde la conferencia de prensa obviamente contando un poco más detalles de cómo se va a llevar adelante en la provincia de Buenos Aires el tema de las restricciones sí es verdad y intuyo que el panorama también va a variar en función de los distritos, ¿no? Porque también es verdad siempre tenemos una mirada un poco centralista, ¿no? en el AMBA pero la verdad es que hay municipios que tal vez estén en una situación un poco más tranquila si se quiere que la del AMBA, obviamente y en función de eso también se van a volver a tomar las medidas. Bueno, así ha funcionado la cuarentena en la provincia de Buenos Aires administrada por fases que lleva adelante el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete donde se va mirando diariamente el avance del virus durante todo el año. Fue así en lugares que están libres de COVID que tienen más actividades habilitadas y lugares que tienen más compromiso con el contagio que tienen actividades más restringidas. esto ha sucedido desde marzo del año pasado entiendo yo que esta es la mirada que tiene que tener un gobernador de la provincia observar la realidad de cada parte de su territorio ¿no? Así que no creo que no sé vamos a esperar los anuncios del gobernador a las nueve de la mañana pero no creo que se cambien los criterios sobre aquellos territorios que están libres de COVID. Puede, digamos, continuar este volver si bien nunca dejó de estar este sistema de fases puede sí por ahí volver como a ordenarse ¿no? nuevamente. Sí, en verdad es observar el virus cotidianamente mire, nosotros en la región metropolitana norte tenemos dos o tres distritos muy muy comprometidos que hasta los propios intendentes están ejerciendo algunas limitaciones producto de que se ha desmadrado la situación. Igualmente gracias afortunadamente todos los municipios de la provincia de Buenos Aires siempre toman como línea rectora en lo definido por el gobierno de la provincia por el Ministerio de Salud y Secretaría de Gabinete así que bueno esperaremos a las nueve veremos cuáles son los lineamientos y luego otra vez ayer hubo una reunión del gobernador con los intendentes otra vez se hará sobre el fin de semana o los primeros días de la semana que viene una nueva reunión con intendentes. Ministra muchas gracias por haberse tomado los minutos para charlar con nosotros muy amable no 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 Gracias.